¿Cómo se hace el torneo de clausura? Una continuación de lo anterior y gracias a nosotros tenemos un plantel para nosotros amplio, para este cuerpo técnico este plantel es amplio, para afrontar estas dos cosas, sabemos que del 27 de enero al 28 de febrero vamos a tener muy bien partido, entonces eso va a ser importante en la preparación, por eso la intensidad y por eso vamos a tratar de llegar de la mejor manera al primer partido para así afrontar los torneos. Yo tengo una palabra clave en esta primera intervención que es la continuidad, ¿cómo se está garantizando esta continuidad aparte de que usted sigue los pasos de Eduardo en este nuevo proceso? ¿Qué elementos van a continuar? ¿Qué filosofía se va a mantener? Y como siempre he dicho, yo creo que es muy difícil cambiar un equipo que en el último año y medio fue el mejor del país, o sea lo demostró, no lo dice Lenín Bastido, no lo dice la prensa, lo dicen los hechos, las estadísticas, fue el que más hizo punto. Entonces no podemos cambiar un funcionamiento, no podemos cambiar un nombre, vean que las incorporaciones que hay son en donde se nos fueron jugadores, o sea no hemos tratado de traer un jugador en posición donde ya teníamos, vamos a contar con los que están y esa es la continuidad que le estamos dando y una continuidad de trabajo porque el cuerpo técnico que venía trabajando es el mismo que sigue, así que esa es la continuidad a la que me refiero. Parece, bueno, una cosa que hay que aplaudir lo que ha sucedido es que de parte de los jugadores salieron en un momento de crisis, también se mantuvieron a pesar de la apertura invernal, ¿no? Que se refiere a los clubes quizás, que se ofrecerá más estabilidad, ¿no? ¿Eso habla de compromiso? ¿Cómo usted interpreta esta acción de contar prácticamente con la misma plantilla? Es de compromiso, yo creo que este grupo de jugadores y este cuerpo técnico se ha comprometido no solo con el trabajo, sino con esta institución, con el pueblo larense, y es el compromiso que a nosotros nos tiene acá. Yo creo que ese amor que le hemos agarrado de verdad a este estado ha sido uno de los que nos ha mantenido acá y aquí estamos y aquí seguimos, como dice. Sabemos que es una continuidad, pero evidentemente cada nuevo cambio de timonel debe tener impresiones propias, ¿no? Su propio tinte. ¿Qué elementos va a añadir para mejorar lo que se ha venido haciendo? ¿Cuál va a ser la marca, el sello personal de Lenín Bastidas en esta clausura? No, yo creo que eso lo vamos a ir midiendo poco a poco, por eso vamos a tener un partido amistoso para ver dónde podemos corregir y dónde podemos meter un poquito más de cosas, pero de verdad que es difícil, yo creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo, estamos en una situación difícil de cuerpo técnico, vamos a suplantar al mejor o uno de los mejores entrenadores del país, entonces vamos a tener un trabajo bastante arduo y difícil. Vamos a tratar de ver en los partidos dónde vamos a poner nuestro punto, dónde vamos a tratar de dar nuestro toque personal, como se dice. ¿Dónde es la expresión por eso? Porque de verdad el Zaragoza es el visto muy alto, pero bueno, se espera, a mí me parece, al menos una actuación similar, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Sí, 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 no, como te digo, tenemos que mantener lo que se viene haciendo, de verdad, el mejor equipo del último año y medio, tenemos que, ahora no ser el mejor en el año y medio, tenemos que ser el mejor en dos años, y tenemos que tratar de ser en la Copa Libertadores una buena actuación, yo creo que nuestro primer objetivo de Copa Libertadores será pasar de ronda, pero a mí no me importa la Copa Libertadores porque primero en la Copa Libertadores tenemos cuatro partidos de torneo local, y eso es lo que me importa. Entonces, vamos a pensar primero en el partido de Zamora, y después del partido de Zamora vamos a ir partido a partido pensando, claro, trazando unos objetivos, como lo son en el torneo local, llegar a lo más alto que se pueda, donde no lo permitan, y en la Copa Libertadores tratar de pasar de fase, por lo menos el primer objetivo, y después irnos trazando los objetivos. Gracias.